Hola, ¿qué tal a todos? Este es el programa de deportes que les presento en Darío Medios Internacional los días lunes, miércoles y viernes. Soy Miguel Mendoza, arranco con el tema del momento y es el partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana a realizarse mañana en Costa Rica entre el Real Estelí de Nicaragua y la Liga Deportiva Alajuelense, el equipo Tico que tiene una ventaja de tres goles alcanzados la semana pasada en la ida que prácticamente dejó sin posibilidades al Tres del Norte porque es una misión casi imposible pensar en una remontada. En el fútbol Tico nunca un equipo en la Liga Costarricense se ha levantado de un 0-3 y menos han perdido una serie que la tienen prácticamente en la bolsa a nivel internacional. Y aunque el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense perdió y por goleada el pasado fin de semana contra el Herediano precisamente igual que como le ganaron al Estelí 3-0, pero este golpe anímico seguramente ya fue superado en estos días para el juego de mañana que será a las 9 de la noche, hora de Nicaragua y hora de Costa Rica. En el deporte esos golpes emocionales se acaban cuando se pita el inicio del juego. Ahí termina porque el compromiso es juego a juego. Son jugadores profesionales acostumbrados a ganar y a perder, por lo tanto no creo que tenga algún efecto negativo sobre el conjunto alajuelense. En cambio, los de Estelí llegan con prácticamente los pies hinchados. Un compromiso difícil porque se trata de lograr una remontada que es casi improbable en este tipo de ligas. Si asumimos que ya es difícil ganar en territorio costarricense, los de Estelí lo que necesitan es anotar tres o anotar cuatro para quitarles del bolsillo. La Copa Centroamericana al conjunto alajuelense y eso es bastante complicado. Desde el domingo el Estelí está en territorio costarricense y ha entrenado en el estadio Ricardo Zapriza, que es la casa del conjunto del Zapriza a quienes derrotaron en una de las etapas de esta copa, lo que significa que ahí pues no hay molestias, no hay un asunto de afectación, de que tampoco es de dolor por la eliminación. Así es que esto es deporte profesional, no son fanáticos, no son aficionados que viven dolidos por un revés. Y además hay que recordar que el Zapriza, sus aficionados quisieran que el Estelí derrote a la liga deportiva alajuelense. Mañana el choque, el conjunto de Estelí llega casi completo, porque el jugador Bansi Hernández que fue expulsado en la ida al darle un par de cachetadas a un jugador del alajuelense, está fuera de circulación, no podrá estar en el once titular que presentará Otoniel Oliva. En lo personal creo que Estelí ya hizo su trabajo, no le voy a exigir que logren una remontada que para mí es improbable, no le voy a exigir que vengan a ganar esta copa cuando ya tienen todo en contra. La verdad es que ese 0-3 en el Estadio Independencia es demasiado pesado. Entonces lo que les pido es que se despidan de esta copa con mucho honor, con un gran partido, tratando de buscar el gol. Si consiguen la victoria, pues bien. Y si pierden, que sea con las botas puestas, sea un partido para que se les reconozca el nivel que han tenido a lo largo de este torneo, que ha sorprendido a todos, porque se trata de que dejaron el camino a los campeones de cada uno de los países a nivel del área centroamericana, tropezaron con la Liga Deportiva alajuelense y creemos que mañana es prácticamente imposible que logren revertir las acciones si se lleven la copa a Estelí. De todas maneras, ya son ganadores. Es el equipo sorpresa, el equipo del que más se habló a lo largo de este torneo, que empezó meses atrás y que ha dado como resultado la primera final de un equipo nicaragüense en un torneo centroamericano de la CONCACAF. Por otro lado, vamos con otros detalles. El día de ayer, Chin Leyland, un veterano manager del béisbol de Grandes Ligas, que fue campeón con los Marlins de la Florida en 1997 y que alcanzó un gran éxito con los Piratas de Peace, por los Tigres de Detroit, entró, fue exaltado al Salón de la Fama. La ceremonia será a mediados del próximo año, pero ya recibe los votos para ingresar al Santuario de los Inmortales del Béisbol de la Grandes Ligas. Falta en el mes de enero ver quiénes son los peloteros que ingresarán vía voto de los escritores del béisbol de Estados Unidos. De momento, Leyland sí estará en esa ceremonia que se realiza los meses de julio de cada año en Cooperstown, donde está situado allá cerca en Nueva York, el Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas. Hay algunas informaciones que indican que se han obstaculizado, que se han congelado las negociaciones entre los Yankees de Nueva York y los padres de San Diego para que los Yankees adquieran a Juan Soto y ellos entregar a una serie de prospectos. No se sabe dónde está el pegón, pero hoy se informaba que Soto podría irse a otro lado y no a los Yankees, que parece que andan buscando otras opciones después de lo complicados que se volvieron las negociaciones con el equipo de los padres de San Diego. Shohei Otani sigue escuchando ofertas. Hay un documental que se hizo del japonés, considerado el mejor jugador de la actualidad y uno de los más espectaculares de todos los tiempos por su doble rol, que lanza y batea como superestrella. Está pendiente de firmar y en ese documental hablan sobre la intuición que siempre lo ha acompañado y siempre ha tomado decisiones acertadas. Desde que entró al colegio para jugar a béisbol allá en Japón hasta que decidió quedarse a los 18 años jugando en Japón y no venirse a Estados Unidos porque el equipo nipón que lo firmó le ofreció estar en el doble rol. Y después venirse aquí con los angelinos, un equipo tranquilo donde no hay mucho seguimiento del periodismo, no hay una carga mediática y eso le ayudó mucho para desempeñarse y además superar un par de elecciones que lo han mantenido fuera de circulación al menos un par de años en su estadía en el béisbol de Grandes Ligas. Así que está vigente, estamos a la espera de cuál será la siguiente parada de Otani, el gran pelotero del conjunto de los angelinos por varios años, pero ahora es agente libre y anda buscando dónde ir, dónde jugar. La verdad es que quiere un equipo que sea campeonable, que lo lleve a la post-temporada y por qué no a ganar la Serie Mundial. Hay mucho ambiente entre los nicaragüenses aquí en Miami para la Serie del Caribe que se va a celebrar el próximo año del primero al nueve de febrero en el Estadio de los Marlins. Nicaragua invitada por primera vez. Lo que se desconoce es qué tipo de equipo traerá Nicaragua porque lamentablemente los extranjeros no han brillado en la liga profesional que se está desarrollando en Nicaragua. Los extranjeros vienen un total de siete con el equipo nacional y se tenía la esperanza que se lograran contratar grandes jugadores que marcaran la diferencia con la selección nacional en este torneo en donde Nicaragua se enfrentará a Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, México, a Panamá y a Curacao. Pero no hay grandes bateadores, no hay grandes peloteros que vayan a marcar algún tipo de diferencia con Nicaragua en esta Serie del Caribe. Con todo y ello, los aficionados pinoleros están esperando el inicio del certamen el próximo año. Así es que tendremos un evento béisbolero muy importante como lo fue este año con el clásico mundial de béisbol que Nicaragua tuvo una gran acogida y mucho respaldo del público nicaragüense que llegó al estadio de los Marlins. A propósito, en la Liga Profesional de Nicaragua, las posiciones son las siguientes. El equipo de León es primer lugar con 12 victorias, 8 derrotas antes de la jornada de hoy. El Rivas tiene 10 y 9, los Tigres del Chinandega 10 y 10. Luego está Estelí, el Tren del Norte en cuarto lugar con 10 victorias 11 revesas y el sótano con 8 y 12 derrotas. Hay que recordar que el día de ayer terminaron por separar al manager del Rivas, un extranjero, un venezolano que estaba con la tropa porque no dio bola, no hizo caminar al equipo, entró en una racha perdedora y la gente del Rivas lo separó nombrando manager interino Aníbal Vega que ya dirigió en su momento en una pequeña etapa al Tren del Norte en la Profesional y que viene de ser manager su campeón con la selección Sub-23 en el premundial que se celebró en Nicaragua. Un nuevo reto para Aníbal Vega que ya se proyecta como uno de los exjugadores que ahora dirigen pelota en el béisbol pinolero y que busca cómo seguir avanzando con esto de ser nombrado. Vicente Padilla a distancia viene de ser campeón en el Pomaritos con el equipo de Nueva Segovia. Hay muchos que creen entre los que me incluyo que la sabiduría, los conocimientos de Vicente Padilla que tuvo por años recibiendo imagínense instrucciones de grandes managers como Joey Torre es la mejor carta que se pueda tener pero curiosamente a Padilla no lo toman en cuenta para la selección nacional ni como coach de bicheo ni como manager. Ahí está una gran opción para Nicaragua pero no lo toman en cuenta ¿qué pasa con Padilla? Quizás porque el hombre tiene sus reales no necesita que le estén ordenando les dejará sus cosas si un día quieren pasarse de vivos pues con esa gente que no necesita ese salario pequeño pues entonces no la quieren tener porque resulta incómodo porque no le dan órdenes como si le dan al resto de managers o de entrenadores que si necesitan esa plata eso es en el béisbol nacional. Así culmino las noticias deportivas este programa que es más comentado que noticioso agradeciéndoles a todos denle like comentenlo y compartan este programa aquí en Darío Medios Internacional yo soy Miguel Mendoza gracias a todos gracias a todos gracias a todos y gracias a todos